Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este video es para Piscis. Vamos a ver qué les quiere decir el tarot el día de hoy. La pregunta de hoy es, ¿qué quiero lograr? ¿Qué me bloquea? ¿Y qué puedo hacer para avanzar? Tenemos tres opciones. Bodita azul número uno, bodita verde número dos y bodita rosa número tres. Escoge la que más te guste y vamos a dar comienzo. ¡Vámonos! ¡Vámonos con el bodita azul! Vamos a ver qué es lo que queremos lograr. Piscis, bodita azul. Solo tenemos los enamorados, que es lo que nos bloquea. Tres de pentáculos. Y, ¿qué podemos hacer para avanzar? Nueve de copas. Nueve de copas. Nos bloquea. Feliz, feliz. Nueve de pentáculos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para avanzar. Estar firme. ¿Qué queremos lograr? Aquí me están hablando. Hay una situación que ya queremos solucionar. ¿Ok? Ya sea para una reconciliación o para ya terminar algo completamente. ¿Ok? Ya hay una situación. que ya, este, ha pasado ya bastante tiempo, pero como que todavía lo tenemos en el pensamiento. ¿Qué es lo que bloquea para que esto se dé? Aquí hay una negación como de encontrar una solución, de buscar una solución, de trabajar en conjunto. Puede ser que alguien se esté negando a la felicidad. Puede ser que alguien se esté negando a una realidad. ¿Ok? Pero aquí hay una situación, algo que se tiene que limpiar, algo que no, no se está cerrando un ciclo, ¿ok? Por, puede ser orgullo, ¿ok? O puede ser que ya alguna de las dos partes estén en un lugar muy diferente. Entonces, el bloqueo es que ya pasó mucho tiempo y hay mucha confusión. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si miras cómo están las dos cartas, igual ve este, nueve copas, lanzándose. Y mira la carta también acá. Lanzándose igual. Coincidencias, ¿no? No, es coincidencia. Ajá. Lanzarnos. Avanzar. Lanzarnos hacia esa felicidad, sin miedo. Sea la que sea. Nunca podemos quedarnos estancados en un lugar porque no tenemos respuestas a nuestras preguntas. So, es lanzarse hacia un sueño. Hacia tu sueño. ¿Ok? Si tú buscas una reconciliación con alguien, puedes dar el primer paso, si tú quieres. Los resultados, no sé, pero va a ser como una liberación. O totalmente lanzarte a soltar ya, sin esperar que alguien venga a solucionar algo, sin estar esperando a que alguien venga a disculparse o a querer estar bien contigo. Hay cosas en las que no avanzas por estar estancado o estancada esperando en una energía de espera. Es tiempo de avanzar. ¿Ok? Ya sea para una cosa o para otra. Vamos a ver qué te dicen tus oráculos. Tenemos la magia de la manifestación. Tus sueños, visiones y tus metas se están convirtiendo en una realidad. Mantente enfocado o enfocada. Mantente enfocada en lo tuyo. ¿Ok? Lo que es para ti es para ti y nadie te lo va a quitar. Si algo va a regresar, el universo te lo va a traer. Y si no, no te estanques y sigue tus sueños. Enfócate en tus manifestaciones, en tus metas. Porque las estás atrayendo a tu vida en este momento. ¿Ok? Vamos a ver. Autoestima. Yo tengo los dones en el alma que benefician a mí. Y a los demás. Tienes energía de sanar. Tienes energía de manifestar. Ayúdate. Mantén tu autoestima alta. Mantén esa vibración alta. Y así seguirás atrayendo todo lo que estás deseando. Todo lo que estás queriendo manifestar. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál es tu afirmación? Yo hablo con intento positivo. Intento bueno. Todo lo que hablamos es magia. Todo lo que hablamos se manifiesta en nuestra vida. Todo lo que hablamos. ¿Ok? Se materializa en nuestra vida. Así es que manifiesta de manera positiva. ¿Ok? Eso es lo que para ti. Mi budita azul. Te pisis. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos para el próximo video. Vamos ahora con el budita verde. Vamos a ver. ¿Qué hay para ti? ¿Qué es lo que queremos lograr? Tengo el 8 de copas. ¿Qué es lo que nos bloquea? Tenemos el 10 de copas. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Page de tentáculos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Vamos a ver. Tiempo. TikTok. ¿Qué es lo que nos bloquea? Flexibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para avanzar? Caos y conflicto. ¿Ok? Aquí hay algo que ya pasó demasiado tiempo y hay que alejarnos. ¿Ok? Hay que alejarnos de todo lo que no nos sirve. De todo lo que no nos beneficia. ¿Ok? Tenemos que dejar atrás. Hay que ir hacia un mejor lugar. ¿Ok? Aquí el tiempo que te mantienes en una situación es tiempo perdido. No tenemos tiempo para perderlo. Así es que ya quieres ir hacia un mejor lugar. Ya quieres salir de una situación. Ya quieres avanzar en tu vida. Y eso es muy bueno. ¿Qué es lo que te está bloqueando? ¿Ok? A lo mejor te quedaste estancado o estancada en esa energía de lo que querías que sucedía. Lo que creías que iba a pasar. ¿Ok? Puede ser también familia que te esté deteniendo. Personas que quieres que te estén deteniendo. ¿Ok? Hay situaciones que no son flexibles. Hay situaciones que son muy rígidas. ¿Así tiene que ser o no va a ser? O sea. Entonces. Te estás manteniendo en una energía. Porque no eres flexible contigo. O porque la situación no cambia. Te quedas en el modo estancamiento. ¿Ok? So el bloqueo. Es porque estamos, no sé a lo mejor, aferrados a algo. Y no cambiamos de opinión. ¿Qué es lo que tienes que hacer para avanzar? Aléjate del caos. Aléjate del conflicto. Aléjate de todo lo negativo. Aléjate de todo lo que no te beneficie. ¿Ok? Es tiempo de empezar a caminar hacia tus sueños. Hacia tus metas. No te detengas por nada ni por nadie. Si hay personas que no creen en ti. En tu potencial. En lo que quieres lograr. En lo que quieres manifestar. Ese no es problema tuyo. Es problema de ellos. Mientras tú creas en ti. Mientras tú te empujes. Y mientras tú vayas tras lo que tú quieres. Y lo que te hace feliz. Es más que suficiente. La mejor manera de. De demostrarle al mundo. Que igual no le tienes que demostrar nada a nadie. Es eligiéndote a ti. ¿Ok? Que no te importe nada ni nadie. Y vayas hacia tus sueños. No te quedes estancado. O estancada en situaciones. Simplemente porque te dicen que así. Tiene que ser. Nada es como tiene que ser. ¿Quién? Nadie sabe. Cómo tienen que ser las cosas. Todos hablamos como nos va en la feria. Y como pensamos que es lo mejor para nosotros. Pero lo que es mejor para mí. A lo mejor no es lo mejor para ti. Aléjate de toda la gente que te cause inestabilidad. Despertando el corazón. Despierta a la aceptación de amor divino. Da y recibe en balance. Si hay muchas personas en tu vida que no creen en ti. Entonces es tiempo de alejarnos. Si hay personas en tu vida que no te benefician. Y más bien en vez de beneficiarte te perjudican. Hay que alejarnos. Lo importante es seguir nuestros sueños y creer en nosotros. Vamos a ver qué te dice tu oráculo. Culpa. O arrepentimiento. Es arrepentimiento. Yo sé que no puedo cambiar el pasado. No puedes cambiar el pasado. Pero sí puedes transformar tu presente y tu futuro. Ve hacia tus sueños. No importa cuánto tiempo ya hayas perdido. No lo sigas perdiendo nada más. Toma decisiones que sean buenas para ti. Toma decisiones que te beneficien a ti. Y avanza. El miedo. La culpa. Las inseguridades. El arrepentimiento. No ayudan en nada. Aquí lo que te va a ayudar va a ser tu fuerza. Tu fuerza. De voluntad. Tal cual es tu afirmación. Yo. Creo. En armonía. Tus creaciones. Todo lo que quieras lograr. Hazlo. Alejado. Alejado. De todo esto negativo. Caos y conflicto. De personas que no creen en ti. Mantén. Trabaja en silencio. Trabaja en secreto. Ok. No permitas que te interrumpan tus sueños. Porque nadie los va a vivir más que tú. Ok. Eso es lo que para ti. Mi querido Pisis. De Budita Verde. Gracias. Gracias. Y nos vemos para el próximo video. Vamos ahora. Con el Budita Rosa. Vamos a ver que hay para aquí. Vamos a ver. Que es lo que queremos lograr. Tenemos un 5 de pentáculos. ¿Qué es lo que nos bloquea? 10 de bastos. Y. ¿Qué podemos hacer? Para avanzar. Rey de pentáculos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos lograr? Leche y miel. ¿Qué nos bloquea? No hay lugar como casa. ¿Y qué podemos hacer? Para avanzar. Por el libro. Ok. Mira. ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos salir de una situación de sentirnos en soledad, en abandono. Ok. Hay una situación que no nos beneficia. Donde las contrapartes son. Es tan diferente la situación. Como muy opuesto cada lado. Y nos mantiene en una energía de soledad. Ok. Puede ser de tristeza. De sentirnos fuera de lugar. Y ya queremos salir de eso. Queremos que salga el sol. Queremos ya que haya mejoría. ¿Qué es lo que nos bloquea? Que hay una situación o un lugar que nos sentíamos tan en casa, nos sentíamos tan bien ahí, que no estamos soltando, pero nos genera bastante estrés, bastante ansiedad. Estamos todavía extrañando cuando tenemos que estar soltando. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarte en ti. En tu estabilidad. En tus proyectos. Esto me habla de tu estabilidad económica. Enfócate en lo que tú quieres materializar en la vida. ¿Qué estabilidad quieres traer a tu vida? Enfócate en eso. Que te enfoques en tus cosas. Les pongas más seriedad a tus cosas. Le pongas más ambición a tus cosas. Échale más ganas a tus cosas. En vez de estar pensando en algo que ya no es, no fue o no será, hay que enfocarnos en lo que queremos que sea. Para nuestra propia persona. Esto te va a dar un cambio energético y te va a generar nuevas oportunidades. ¿Ok? Hay que dejar todo lo que no nos sirva atrás. Esas cargas ya suéltalas. Suéltalas y avanza hacia adelante. ¿Sabes qué te dice tu oráculo? El perdón. Tú estás en un camino, estás en el camino de la luz, del amor y del perdón. El padre de la sanación te dice que en este momento es posible esa sanación. ¿Ok? Perdona a quien tengas que perdonar. Vive en luz y en amor. Vamos a ver. Crecimiento. Crecimiento. Quiero expandir mi conciencia y mi conocimiento. Wow. Estás transformando muchas cosas en tu subconsciente, tu inconsciente y con la divinidad. Enfócate en tu crecimiento. Enfócate en tu crecimiento. Enfócate en tus proyectos, en tus metas. Porque todas las vas a materializar. ¿Ok? La energía que inviertes pensando en otras cosas, inviertela mejor en tus proyectos. ¿Ok? Yo soy paz. Enfócate en tu tranquilidad, en tu paz, en estar bien y en tus metas. ¿Ok? Es todo lo que tengo para ti, mi querido Pisces. Gracias, gracias y nos vemos para el próximo video. Bye. Abogamos. Abogamos. Abogamos.